Cuando la carretera empieza a inclinarse hacia arriba, ¡ay Dios! No te creas que solo cambia el terreno. Tu metabolismo empieza a sufrir una gran cantidad de reacciones muy beneficiosas para ti. Tu respiración se intensifica y algunos músculos se activan. Hoy en este vídeo analizaremos de cerca estas reacciones y sobre todo, qué músculos se activan más durante la escalada. Número 1. Tus piernas. Las colinas son el gimnasio de la naturaleza. Te ayudan a desarrollar fuerza. A medida que pedaleas cuesta arriba, la gravedad trata de empujarte cuesta abajo. Así que cuanto más empinado sea el terreno, mayor será la atracción de la gravedad. Eso significa que necesitas reclutar más músculos para mantener el impulso hacia adelante. Cuando escalas colinas sentado, tu cuerpo recluta mucho más que cuando pedaleas en llano. Tus glúteos, cuádriceps y pantorrillas. Al reclutar más músculo y hacer entrenamiento de fuerza mientras subes, desarrollas más conexiones neuromusculares. Eso significa que se establece mucha más conexión entre tu mente y tus músculos y mejora la información que transmiten tus neuronas a tus músculos. Y la conexión mente-músculo es una de las claves para que avances en tus entrenamientos. Cuando descansas, las fibras más pequeñas se reconstruyen y se hacen más fuertes. Y esto hace que la próxima vez que subas la misma pendiente, ya no la sientas tan difícil. Por otro lado, tu cadencia de pedaleo se hace por lógica más lenta cuando subes. Lo ideal es mantener una cadencia de 75-80 revoluciones por minuto para que tus piernas no se fatiguen antes de coronar la montaña. Número 2. Tu core. Cuando escalas, tus abdominales, espalda y costados también son tu centro de transferencia de energía, ya que la fuerza que generas tirando del manubrio a través de tu core o núcleo se transmite a la parte inferior de tu cuerpo. Así aumenta significativamente la fuerza que aplicas sobre los pedales. Tu core se convierte en una especie de ancla, cuya función es estabilizarte, sobre todo cuando te pones de pie sobre el sillín. Si bien es cierto que escalar trabaja tu core, lo ideal es que lo fortalezcas aún más con ejercicios fuera de la bicicleta. Mientras más sólida sea tu plataforma de anclaje, por llamar de alguna manera esta parte tan importante de tu cuerpo, menos se fatigarán estos músculos en las subidas y, por supuesto, más aguantarás cuesta arriba. Número 3. Tu corazón. Y ahora vamos a aplicar un poquito más de lógica. Con más músculos en juego, a medida que subes esa cuesta infernal, tu corazón no se va a quedar de orazos cruzados, ¿verdad? Tiene que trabajar más para suministrar más oxígeno y sangre rica en nutrientes allá donde se requiera. Y encima, todo este gran trabajo que estás haciendo para coronar esa montaña genera más calor en tu cuerpo, lo que significa doble turno de trabajo para tu corazón, ya que tu piel ahora también necesita sangre para ayudarte a sudar y mantenerte fresco. Digamos que ahora tu piel funciona como el aire acondicionado y tu corazón es el suministro eléctrico que hace posible que tu cuerpo se enfríe y no colapse. Así que tu frecuencia cardíaca se disparará a 30 o 40 latidos por minuto más en subida que en llanuras. Y si encima te pones de pie sobre el sillín, a eso habría que sumarle de 5 a 10 latidos más, porque ahora se involucra también tu coreonúcleo, tus brazos y tus hombros. Todos ellos necesitan también más oxígeno y más latidos de tu corazón. Lo bueno de todo esto es que con tanto trabajo extra, tu corazón se hace más fuerte. Igual que cualquier otro músculo de tu cuerpo. Mientras más fuerte sea tu corazón, más capacidad tendrá para exprimir más sangre con cada latido. Esta es la razón por la cual los ciclistas en muy buena forma tienen frecuencias cardíacas en reposo de 10 a 15 latidos más bajas que sus compañeros no entrenados. Número 4. Tus capilares. De nada le sirve a tu corazón bombear sangre como una boca de incendios si tu cuerpo no es capaz de llevar ese líquido tan importante a todos los músculos que lo necesitan. Subir colinas aumenta la demanda de tu sistema de suministro de sangre, por lo que tu cuerpo responde haciendo crecer más capilares entre tus músculos. Qué increíble, ¿verdad? Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Esto hace posible que tus células musculares tengan toda la sangre que necesitan para obtener grandes cantidades de oxígeno y nutrientes para producir esa energía extra que tu cuerpo necesita ahora en la subida. Número 5. Tus mitocondrias. No queremos finalizar el vídeo sin hablar de las mitocondrias porque juegan un papel muy importante en la producción de energía cuando estás escalando. Las mitocondrias son los hornos de producción de energía de tus células y cuando subes una colina se vuelven locas y se aceleran. Es más, tu cuerpo, esa máquina perfecta de la que hablábamos antes, sabe muy bien que las mitocondrias son esenciales para que tengas más fuerza. ¿Y qué crees que hará? Pues sencillamente intentará producir más mitocondrias y reforzar las que ya tienes para que puedas usar el oxígeno de manera más efectiva y eliminar el lactato usándolo como energía. Por eso cuando escalas colinas estás ayudando a elevar tu umbral de lactato, lo que te permite mantenerte aeróbico y quemar grasa a intensidades más altas. Vamos, en definitiva, aumentar tu umbral de lactato y esto te permite montar más rápido, más duro y más tiempo antes de fatigarte. No te vayas sin repasar lo aprendido. ¿Qué músculos recluta más tu cuerpo subiendo sentado que pedaleando en llano? A. Glúteos, cuadríceps y pantorrillas. B. Cuadríceps, corei y glúteos. C. Glúteos, isquiotibiales y cuadríceps. Respuesta A. Glúteos, cuadríceps y pantorrillas. Deja tu opinión para ayudar a otros compañeros ciclistas y suscríbete activando la campanita para que la salud nunca te falte mientras pedaleas. Buenas rutas. I don't care what I have to do I climb every mountain No matter what they put me through I don't care what happens And I'll never leave All of it All of it